... Muy buenas, bienvenidos a otro programa más de Iglesia en Camino. Hoy vamos a hablarles en nuestro programa de una opción de vida. Tal como en otros programas anteriores venimos tratando las opciones de vidas dentro de la Iglesia, vamos a hablar de una opción que la Iglesia ofrece para los que quieren vivir su vida en común, junto a otra persona. Vamos a tratar el sacramento del matrimonio. Y para ello estamos aquí, en casa de un matrimonio cristiano. Ahora conoceremos a Juan Luis y Aure, que nos abren las puertas de su casa, nos abren las puertas de su hogar, para darnos su testimonio, su testimonio como matrimonio cristiano. De qué manera viven su relación, de qué manera viven su vida, de qué manera se comprometen, celebran y viven la realidad del matrimonio cristiano en su vida. Pues les damos desde aquí las gracias por abriendo las puertas de su casa y vamos, que están esperándonos. Haz una declaración de amor. Haz una declaración de solidaridad. Haz una declaración de fe. La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia. Y haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Estás en tu casa? Nada, vamos para adentro. Gracias. El matrimonio, un sacramento que la Iglesia da a los cristianos que deciden compartir su vida formando un solo cuerpo con otra persona. Es un encuentro con Dios desde el amor, de dos personas que quieren hacer un proyecto de vida común y formar una familia. Es un tema siempre candiente, un tema generador de debates, ante una sociedad que no quiere oír palabras como para siempre, definitivo y exclusividad. No es fácil dar el paso de recibir el sacramento del matrimonio, y menos aún de vivirlo y mantenerlo con cariño, con cuidado y con ahínco cada día que amanece. Lo efímero, lo pasajero, prima en la vida de hoy. Dificulta a quienes quieren dar el paso libremente a comprometer su vida para siempre, que no son siempre entendidos. Mientras dure, se ha convertido en una máxima demasiado extendida. Y hoy tenemos para hablar sobre ello a un matrimonio cristiano. Juan Luis Aure, que ha hecho una acción de vida para comprometerse en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de su vida. Se trata de Juan Luis y Aure. Hola. Bienvenidos. Juan Luis Aure, pertenece a la parroquia de San Rafael, de Alcázar de San Juan. Ellos nos irán detallando, poco a poco durante el programa, el resto de compromisos a los que dedican su tiempo. Pero vamos empezando y vamos a presentarnos un poco. Aure y Juan Luis, bienvenidos ante todo a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Pero, como digo, vamos a empezar con las presentaciones. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Llevamos 22 años. 22 años. 22 años hemos hecho, de matrimonio. ¿Y de novia algo? 6 y medio. 6 y medio. O sea que ya llevamos más de la mitad de nuestra vida. Ella controla mejor las fechas que yo. Muy bien. ¿Dónde os casasteis? En la parroquia de Santa Quiteria. En la parroquia de San Juan. De Alcázar de San Juan. Hace ya 22 años. 22 años. Tenéis dos hijos, ¿no? Creo además que el pequeño, esto de la televisión, no le acaba de gustar mucho, ¿no? No le ha gustado, no. La idea de quedarse no... Presentarnos a vuestros hijos. Bueno, pues Andrea tiene 21 años y Jorge 17. Pues nada. También comparten un poco, dentro de lo que la edad les deja, pues comparten actividades también. Jorge se va a confirmar este año. Está en catequesis. Y bueno, pues Andrea ya va un poco más por libre. Y bueno, pues ahí haciendo lo que puede. También estuvo en la catequesis y tal. Pero vamos. Contarnos a qué os dedicáis en vuestra vida. Bueno, pues a nivel parroquia o laboral. No, pero personal, antes de encuadrar un poco el tema del matrimonio cristiano, queremos conoceros un poco y saber por dónde nos movemos. Yo, por ejemplo, pues tenemos una tienda entre mi hermano y yo, es un negocio familiar. Y bueno, pues me dedico a, pues, dependienta. Muy bien. ¿Y Juan Luis? Yo, mi trabajo tiene poco que ver con mi compromiso. Pero bueno, yo trabajo en Adif, en instalaciones de seguridad. Y bueno, ahí estamos trabajando. Que no es poco tener un trabajo hoy en día y un trabajo más o menos fijo. Muy bien. Ahora que conocemos un poco vuestro matrimonio, los años que lleváis, vuestros hijos, vuestro trabajo, entramos un poco en el tema que nos trae el programa de hoy, el matrimonio cristiano. Vamos a empezar. Queremos que nos contéis cuál es vuestro compromiso cristiano con la Iglesia en este momento. Bueno, en este momento, la verdad es que estamos involucrados en bastantes cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, si hablamos, yo personalmente estoy en Manos Unidas. Llevo en Manos Unidas desde el año 86. Son muchos años ya. Y es algo que, bueno, que aunque en algunos momentos he visto que me faltaba el tiempo, pero Manos Unidas nunca he querido dejarlo ni apartarlo. Danos una pincelada, Juan Luis, porque todos los espectadores seguramente conocen Manos Unidas, pero cuéntanos brevemente qué es Manos Unidas, esa ONG de la Iglesia. Efectivamente. Es una asociación de fieles cristianos que se dedica a ayudar al desarrollo de los países del tercer mundo. Entonces, bueno, la Iglesia tiene dos manos caritativas claras. Una es Manos Unidas y la otra es Caritas, ¿no? Son los dos aspectos en los cuales la Iglesia trabaja por el más necesitado. Caritas más bien trabaja en lo más cercano, en la gente más cercana, y Manos Unidas trabaja en la gente menos cercana, pero yo diría que incluso más necesitada. Entonces, bueno, ahí estamos. Muy bien. Como curiosidad decir que yo conocía a Juan Luis gracias a Manos Unidas allá por el año, no sé si 96, 97, hace ya tiempo. Sí, sí. Fue donde conocí a Juan Luis y bueno, pues tuvimos una tepada común en Manos Unidas. Sí, ahí juntos, sí. Contanos, ¿qué más compromisos tenéis en la Iglesia en este momento, Aurea? Bueno, ahora mismo también estamos en los cursillos prematrimoniales, llevamos ya siete años impartiendo los cursos. Aparte de los cursillos, acompañamos... Estos cursillos, Aurea, son los cursos que tienen que hacer, digamos, las parejas cristianas que quieren decidir casarse por la Iglesia. Es interparroquial, se hacen en la parroquia de Santa María y bueno, pues les acompañamos durante diez semanas y hay un temario y bueno, y nuestra experiencia más que nada es lo que les impartimos. Y luego también estamos acompañando a un grupo de matrimonios ya casados, o sea, de matrimonios jóvenes en herencia. Sí, sí. Un grupo de parroquia que se casaron y han decidido seguir, quieren algo más, entonces bueno, pues ahí estamos también. Luego también... Bueno, también estamos dentro del Consejo Pastoral Familiar a nivel arciprestal. Nosotros estamos un poco ahí pues representando a nuestra parroquia de San Rafael y todas las actividades arciprestales a nivel de... Pastoral Familiar también las organizamos desde ahí, ¿no? Y bueno... Ahora, dentro de poco también tenemos que ser formadores de región y tenemos también que ir a Toledo a dar unas charlas y tal, pero bueno, ahí estamos. Sí, hemos que compromiso bastante. Sí, luego... Por último, bueno, yo estoy en el Consejo Parroquial de San Rafael también y echando la mano en lo que haga falta en la parroquia, pero eso es, yo creo que, normal en cualquier cristiano que está en una parroquia. Entonces, bueno, tampoco es nada reseñable, creo yo, pero bueno. Muy bien, pues ya conocemos vuestro compromiso concreto con vuestra parroquia, con la iglesia local. Y vamos aquí, si os parece, a hablar un poco ya del tema del matrimonio, desde vuestra experiencia, desde vuestra posición y desde también los años del matrimonio que lleváis. Entonces, en vuestra opinión, Juan Luis Aure, el sacramento del matrimonio cristiano se valora adecuadamente, me refiero, las parejas que hoy en día deciden emprender una vida juntos, una vida en común, de todos ellos un bajo porcentaje, digamos, que lo hace o se casa por la iglesia. Comprometerse ante Dios con el sacramento, pues muchas veces se hace por convencionalismo social, por tradición, por costumbre. ¿Crees entonces que está valorado adecuadamente ese sacramento del matrimonio hoy? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una situación privilegiada, para responder a esta pregunta, gracias a los siete años que llevamos en prematrimoniales. Porque eso nos hace un poco tomar el pulso de cuál es la intención que tienen esas parejas cuando buscan el sacramento. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría que por desgracia no se valora suficientemente. Porque el sacramento del matrimonio es un don que se recibe cuando quieres que tu relación de pareja se selle con la presencia de Dios. Entonces, a nosotros nos da la impresión de que las parejas invitan a Jesucristo en el momento del matrimonio, pero inmediatamente después lo expulsan de la pareja. Ya no vuelve a aparecer en mucho tiempo y yo creo que es un grave error. El matrimonio, como se enriquece, es con la presencia de Dios incluido, incrustado dentro de la relación. Y pues no sé, yo creo que ese es un punto que se deja un poco con interrogante. Precisamente nuestro movimiento se dedica a eso, a intentar llevar a la plenitud lo que es el sacramento. Y hacer una serie de, llevar a cabo una pedagogía de forma que Jesús siempre esté presente en el matrimonio. Y bueno, yo creo que eso sería lo ideal. Nos decías que el movimiento es equipos de Nuestra Señora. Igualmente digo, muchos espectadores a lo mejor no saben que ese movimiento existe en nuestra área, en nuestra zona. de la parroquia de Alcázar. ¿Hay mucha implantación en Alcázar? No, en Alcázar solamente estamos cinco parejas que somos un equipo. Nuestro consiliario es Ambrosio, el parroco de San Juan. Y bueno, esto a nivel internacional, pues yo creo que 52 países son los que tienen equipo de Nuestra Señora. Hay zonas en las que está muy implantado, pero en nuestra zona donde más grupos hay es en herencia, pero aquí en Alcázar, bueno, queremos darlo a conocer, pero en principio somos los que dice ahora que estamos, estamos pocos, ¿no? Y es poco conocido en esta zona. Nada, ánimo y a seguir con el trabajo en ese movimiento de equipos de Nuestra Señora. Seguimos avanzando en el sacramento. Después del momento del sí quiero, llega otro momento, que es el de aprender a convivir con otra persona. Por lo general, cuando antes no vivían juntos los matrimonios, que vosotros desde vuestro observatorio, ¿no? Como decís, hay siete años conociendo a las parejas que se casan. Pero es algo a lo que por lo general nadie enseña, a convivir con otra persona. ¿Cómo fue vuestro caso el de aprender esa convivencia? Hombre, estando así un poco de vista atrás, sí que te cuesta adaptarte, es eso, es empezar a vivir con otra persona, compartir, a dejarte tú para ver al otro. Y bueno, la verdad es que impone un poco, te cuesta, pero... Yo creo que, en el fondo, es unir dos universos distintos. Porque cada persona lleva un bagaje a su espalda, lleva su pasado, su presente y su futuro. Y hay que unir todo eso entre dos personas distintas. Y eso es difícil, es difícil, pero yo creo que ahí nosotros sí que hemos notado la ayuda inestimable del sacramento. La presencia de Dios en el matrimonio te ayuda a que eso sea una labor mucho más fácil. Y sobre todo, poniendo cariño y poniendo amor, pues yo creo que todo se saca adelante. Quizás una frase muy escuchada, muy manida, lo de que el matrimonio se construye día a día. Pero, ¿creéis que es cierta? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se construye día a día ese matrimonio? Pues todos los días, sin dejarse ni uno, de decirle un te quiero, de una mirada. Es lo que le decimos a los novios en los primatrimoniales. Es la planta, que todos los días hay que regarla, que hay que ponerle a la luz, que hay que echarle un poquito de abono. No sé, un poco... Sí, estar pendiente el uno del otro. De la salud de esa planta, de la salud de la relación. Y sobre todo, yo creo que el gran error es basar una relación en hacer grandes cosas, en grandes momentos. Yo creo que no, está compuesto sobre todo de pequeños momentos y de pequeños detalles. Los detalles del día a día. No dejar nunca para luego, pues un, no sé, un detalle con tu pareja y no escatimar en ellos. Porque es lo que hace que la relación siga adelante. Los pequeños detalles y el estar siempre pendiente del otro. Es dejar de mirarte a ti mismo para tu mirada enfocalizarla siempre en el otro. Y eso, cuando se hacen ambos, cuando ambos hacen eso, pues yo creo que la relación al final tira para adelante siempre. Muy bien, pero evidentemente no todo siempre es un camino de rosas. Hay momentos en los que surgen las dificultades. Es algo real que en todas las parejas, en todos los matrimonios ocurren. ¿Cómo las abordáis? O quizá la pregunta debería ser, ¿cómo se previenen? Prevenir no se pueden prevenir. Algunas veces te vienen y las tienes que esquivar o saltar como puedas, pues echando mucha mano de Dios. Y poniendo, cuando hemos tenido problemas y dificultades, pues echando mano de la oración y eso. Sí, siempre ponemos, porque cuando hablamos de esto en los problemas tribunales, siempre ponemos un ejemplo, que yo creo que es muy gráfico y puede ayudar un poco a ver cómo solventar esos problemas. Siempre decimos que el amor, bueno, en este caso la presencia de Jesucristo en el matrimonio, lo comparamos con una linterna. Entonces nos imaginamos una habitación desconocida que está llena de elementos en esa habitación. Pues si entramos sin luz, pues seguramente te vayas dando golpes con todo porque no conoces lo que hay y vas palpando, vas dándote golpes, vas intentando moverte y la cosa se vuelve bastante complicada. Pero resulta que aparece el elemento de la luz, entonces entras a la habitación con la luz y la realidad es otra bien distinta, que es que tú, sin alterar en absoluto lo que hay en esa habitación, puedes ir esquivando tranquilamente todos los elementos de esa habitación y moverte con cierta soltura. Entonces eso viene a ser como los problemas que surgen en la vida. Si surge un problema, pues Dios no te va a quitar ese problema, nadie te ha quitado ningún elemento de esa habitación, pero sí que ese problema lo vas a poder esquivar fácilmente con la luz de Cristo. Con la presencia de él en tu vida, los problemas se pueden solventar, esquivar, incluso rodear algunas veces. Entonces yo creo que esa es la cuestión en este caso. Muy bien, llegamos a un tema importante, un tema clave del matrimonio, los hijos. ¿Cómo cambió vuestro matrimonio con la llegada de los hijos? ¿Se hace diferente el antes y el después? Sí, tuvimos poco tiempo de disfrutar así, de vivir solos, porque Andrea nació al año y un día. Al año y un día. Entonces, bueno, la verdad es que una madre es muy distinta a un padre y, bueno, surgen tensiones, muchas tensiones. Nosotros sí que tuvimos… Sí, tuvimos nuestros problemillas, porque además Andrea, que fue nuestra primera hija, pues dio bastante guerra cuando era pequeña. Sí, aquí estoy yo cuando vino y lloraba y nos creaba entre los dos. Sí, claro. Es que primero las diferentes personalidades de ella y mía, pues, y luego aparte la naturaleza de madre y padre. Una madre no se enfrenta igual a un hijo que un padre. Entonces, claro, eso crea tensiones. No te enfrentas igual a los problemas que trae consigo el criar un niño, una niña, que, pues, según cómo lo enfoque cada uno. Y eso trae sus problemas. Pero, como he dicho antes, yo creo que al final lo superamos y fue, pues, desde partiendo de lo que teníamos, que era nuestro amor, la base profunda de la relación y, sobre todo, la fe en Jesucristo y el sacramento que ahí echa en mano de él para decir, bueno, esto es una dificultad, pero tenemos la red que usa el trapecista, ¿no? No es lo mismo dar saltos en el aire y que te puedes dar un trastazo en el suelo o decir, bueno, si me caigo, ahí está él, ¿no? Que me va a sujetar. Pues, bueno, con esa tranquilidad, pues, al final solventamos esos problemas y… Bueno, porque también desde siempre, desde que nos conocimos, estamos en grupos. O sea, hemos estado en grupos de parroquia, en grupos de parejas, en novios, y ya, no sé, el refuerzo ese que llevas, pues, como que te… De alguna manera os ha ayudado un poco a vivir vuestra vida en común de matrimonio con el apoyo de esa iglesia que ha sentido cercana a través de la parroquia, que os ha ido dando esas pequeñas herramientas para ir equilibrando, ¿no? Esos pequeños desajustes. Sí. Sois un matrimonio cristiano. Nos habéis contado todo vuestro compromiso. Vivís vuestro testimonio de vuestra fe. Os habéis comprometido de una manera muy concreta con la realidad de la iglesia, pero, ¿cómo lo compagináis con vuestra vida social, con vuestra vida de familia, con vuestro tiempo de ocio? Porque imagino que a veces no será fácil. La verdad es que es muy difícil. Algunas veces no tenemos fines de semana para nosotros. Todos los fines de semana él tiene guardias y, bueno, pues, cuando no tiene guardia tenemos reunión. Cuando no tenemos dos reuniones y, bueno, algunas veces nuestra familia sí que nos ha dicho dejar un fin de semana para la familia, ¿no? Pero, bueno, también gracias a ellos, gracias a los padres, vamos, a los abuelos y a los tíos que muchas veces han quedado con los críos cuando eran más pequeños, pues, también es un apoyo. La familia hemos tenido que echar mano. Sí. De todas formas, en algunos momentos, pues, a lo mejor te puedes sentir un poquito agobiado, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que siempre recibimos más de lo que damos. En todas las labores en las que estamos involucrados, siempre recibimos ciento por uno. Eso que dice el Evangelio nosotros lo vemos claramente. Cuando tenemos las experiencias con los novios, pues, aprendes un montón, recibes mucho, recibes más de lo que das. Y al final yo creo que las cuentas salen a favor. Siempre el darse y el comprometerse, aunque a veces sea complicado compaginarlo con tu vida, pero creo que vale la pena, vale mucho la pena. Bueno, pues, ahí queda eso. Aquí queda ese testimonio de vida cristiana, de matrimonio cristiano. Y, pues, cerrar un poco la entrevista, ¿no? Y acabar con un tema relacionado con el matrimonio. Sabemos todos que, bueno, el Papa Francisco acaba de clausurar el signo extraordinario de 2014 sobre la familia que ha congregado a, bueno, pues, a bispos de todo el mundo para tratar un tema de actualidad. Y se pone de relieve que, pues, que para la Iglesia el matrimonio importa, que es algo muy importante, que quiere tenerlo a lo largo del día, que estar adaptado a los tiempos de hoy, a la gente de hoy, y prueba de ellos ese interés que manifiesta. Me refiero a esto porque muchas veces parece que el matrimonio y la Iglesia, bueno, pues, no se le da la importancia que... o es algún tema que está pasado de moda. Y, sin embargo, nos fijamos que se trabaja y se intenta mantenerse adaptando este sacramento a los tiempos de hoy. Sí, yo creo que la Iglesia está tomando conciencia de que el matrimonio y la familia es la base de la Iglesia. Y lo que se venía hablando de que era necesario en la sociedad actual una nueva evangelización, una re-evangelización, porque cada vez hay menos valores, menos creencia, pues, creo que el lugar privilegiado para comenzarla es desde la familia. Entonces, evangelizando a la familia, evangelizas a la sociedad. Y, como siempre se ha dicho, que la familia es la Iglesia doméstica, ¿no? Pues, esa labor de la familia es fundamental. Yo también he tenido experiencia en grupos de confirmación, también he sido catequista, y yo veía que donde no había una familia que respaldara a esos chavales, era complicado transmitirles el Evangelio, ¿no? Y ahí se constata que la familia es fundamental, es el respaldo, es el inicio, la primera evangelización de cualquier chaval, cualquier niño, es en la familia. Entonces, yo entiendo que la Iglesia empieza a dar importancia al albor de la pastoral familiar. Entonces, sí, lo veo bien en ese sentido. Muy bien, pues, si quieres aportar algo más a este diálogo, a esta conversación, por mi parte... Pues, nada, yo solo que esto es muy bonito, el estar comprometido, creo que vale la pena. Que la gente no tenga miedo a comprometerse, porque, como he dicho antes, se recibe más de lo que se da. Y yo creo que, al final, incluso ayuda a la relación de pareja. Nuestra pareja es más fuerte y está más unida por el compromiso que adquirimos ambos. Y, bueno, animo desde aquí a que la gente no tenga miedo a comprometerse, que yo creo que es lo natural en cualquier cristiano. Pues, ahí queda ese llamamiento a los espectadores y, por nuestra parte, pues, agradeceros vuestro testimonio de vida y de matrimonio y por abrirnos vuestras puertas de vuestro hogar y transmitir esas pequeñas ideas, las pequeñas pincelas que nos habéis dado, que seguramente han sido muy interesantes para los espectadores. No, gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Y hasta siempre. Pues, muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.